...que va, bien, hizo las pausas, se toma su tiempo, va a descargar ahora, aparece habilitado Jefferson, al arco... ...gol, gol, gol... ...sí, para ponerle en el área, no podía Jefferson, al arco... ...gol, gol, 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 gol... Esas dos promesas anotadas por Carrillo y Tapia, se convirtieron en cenizas. Nuestra victoria se derrumbó, golpe tras golpe. Ah, no, lo abrió, lo abrió Richarlison, lo abrió Richarlison a Trauco. Calaba el rostro, ¿no? Claro, lo abrió, está sangrando Trauco. Penal tras penal. El árbol ultra dice que es penable. Sí, el árbol ultra dice que es penable. ¡Ladro! 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 Esta historia ha terminado. Tras concluir el partido, la indignación no se detuvo. Los gritos e insultos no cesaron. ¿Ratifican los señores, Julio? ¡Ladro! 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 ¡ Tenemos que ser ejemplos, pero hay que tener un poco de ejemplos y un poco de respeto. A veces el árbitro puede se equivocar, yo creo que tenemos que tener un poco de respeto. Lo está diciendo precisamente Casemiro, que es un jugador que tendría que haber sido expulsado 40 veces con el Real Madrid. Un jugador que tiene impunidad, que nunca ve la segunda amarilla. De verdad, hacía falta. Tras el encuentro, el referee acudió al hotel donde se hospedaba. Quienes también llegaron a esa estancia Miraflorina fueron decenas de efectivos policiales, a fin de salvaguardar su integridad física. Estuvo a salvo de los enojados hinchas, pero no de las críticas de los especialistas, como la de este periodista español. Brasil roba a Perú. Mejor dicho, Brasil. Brasil roba a Perú. Quien también se manifestó fue el periodista deportivo Alexis Tamayo, popularmente conocido como Mr. Chip. A través de sus redes sociales, no pudo evitar expresar su sorpresa ante los inexplicables penales y suspensiones. ¿Va a pitar ese penal también? ¿Pero en qué está pensando este hombre? Por primera vez en toda la historia de las eliminatorias sudamericanas, un equipo local sufre una expulsión y dos penales en contra. Le acaba de suceder a Perú. Esta no es la primera oportunidad en la que Bascuñán es duramente cuestionado. El propio Messi le dedicó unas palabras luego de su dudosa performance en el partido que enfrentó a Argentina frente a Uruguay en las eliminatorias de Rusia 2018. Nunca lo harán, una cosa increíble. Pero fue ante todo el partido así, a la mínima, contacto, falta para ellos. Pero creo que para analizar, ojalá la Comebola haga algo con este tipo de vitraje. Ahora, sus críticas tienen mayor sentido. De verdad, lo que dice Messi, yo pensaba que tenía razón al 90%, pero después de ver el atraco de Brasil a Perú, sé que tiene razón al 1000x1000, Leo Messi. Actualmente, la Federación Peruana de Fútbol contempla elevar su queja formal a la Comebol, además de solicitar los audios del equipo arbitral encargado del VAR. El desempeño de este polémico árbitro en las tierras peruanas finalizó con una amarga despedida. Es increíble la cantidad de resguardo que le dan a un ladrón como este, increíble. Antes de abandonar el país, Julio Vazcuñán fue acompañado por 20 policías en su recorrido hasta el aeropuerto Jorge Chávez. Hemos dispuesto previamente de 20 agentes policiales para darle la cobertura tanto en el hotel como en el desplazamiento y también en la zona del aeropuerto. La actuación de Julio Vazcuñán hizo recordar a aquella actuación que tuviera el árbitro venezolano Sergio Chechelef en 1969. En aquella oportunidad, anuló un legítimo gol a Perú que cayó derrotado 2-1 frente a Bolivia en La Paz por las eliminatorias del Mundial de México 70. Chechelef también expulsó a Ramón Mifflin y Nicolás Fuente. Bien, esta noche en la encuesta 24 le preguntamos si creen ustedes que el árbitro Julio Vazcuñán será sancionado por la Conmebol luego de una eventual queja de la Federación Peruana de Fútbol por su polémico, desastroso arbitraje de anoche. Opine nuestra encuesta 24 en la página web, en mi fanpage y en la cuenta de Twitter que es arroba panamericana.tv. La verdad es que el árbitro Julio Vazcuñán es el árbitro Julio Vazcuñán.